Bueno, suenan las fanfarias porque ya estamos en la contratapa cultural a cargo de Dirti. Ortiz, ¿cómo andas, Dirti? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tenés para comentarnos hoy? Tenemos algunas cosas bastante interesantes, sobre todo picantes. ¿Así? Así es. Porque hay una serie en HBO Max que medio como que pasó desapercibida, pero en el mundo ha causado bastante polémica. Y resulta que ahora esa serie ha sido anunciado que va a tener una segunda temporada. Se ve que la polémica alimentó la necesidad de que haya una segunda temporada. Más allá de la polémica, es una serie muy interesante, muy divertida. Se llama Mings. M-I-N-E-N-X. Mings. Sí. Es un nombre de una revista de ficción que, bueno, una chica con muchas inquietudes feministas en una época en que el feminismo todavía estaba incipiente, allá por fines de los 60, principios de los 70, quiere sacar una revista feminista. Es periodista y dice, yo quiero sacar una revista feminista para mujeres. Y no consigue quién se la financie. ¿Quién se la va a financiar? Un tipo que tiene una revista de una especie de Hugh Hefner, digamos. Un tipo que tiene una revista erótica para hombres. Obviamente, ella en un primer momento dice, vos me vas a bancar a mí una revista. El tipo la convence, pero ¿cómo la convence? Diciéndole que en esa revista feminista va a haber desnudos masculinos. Ha habido publicaciones de ese tipo, pero bueno, acá esta publicación de esta serie es de ficción. Se llama Mings, la revista. Y lo que tiene la serie es una profusión de desnudos frontales masculinos. Algo muy pocas veces visto en una serie que se ve en una plataforma, digamos. Y pasaron 50 años más o menos de la época en que esta revista, supuesta revista, salía. Y sigue provocando eso la misma reacción como que espanta. Es muy gracioso ver la reacción de las mujeres en aquel momento cuando se producen las sesiones de fotografías de estos hombres. ¿Cómo reaccionan las mujeres? Y yo te diría que hoy la reacción sería bastante parecida. Sigue siendo disruptivo 50 años después. Exacto. Eso es lo extraño, digamos, que una serie que se plantea como que transcurre a principios de los años 70, 50 años después sigue siendo la propia serie algo raro, algo exótico o algo que hay que advertir. O sea, hay que advertir al televidente, es decir, va a haber desnudos frontales masculinos. Más allá de eso, que es como el gancho, digamos, la curiosidad de esta serie, la serie es buenísima, se llama Ophelia Lovaybond. La protagonista es inglesa, la serie es estadounidense, transcurre en California, por supuesto que era el paraíso de este tipo de publicaciones en los años 70. Muy buena la actuación de esta chica, realmente te convence por completo de su papel. Tiene una dosis de ingenuidad y una dosis de inteligencia que a uno le permiten ver que es como si fuera una persona del siglo XXI metida en el siglo XX. Muy bien, te echa la recomendación. Entonces, ¿cuántos maradones y en qué plataforma está dirigida? Yo le doy cinco, está en HBO Max, cinco maradones, sí, sí. Me encantó la serie, muy divertida. Bueno. Más allá de la polémica. ¿Con qué sabemos irte? Bueno, y en esto del empoderamiento femenino tenemos que hablar de un video que salió hace algunas semanas ya, de un tema que se llama La Loto y es un tema donde comparten el protagonismo, tres divas del género urbano a nivel internacional. La tenemos a Tini por Argentina, la tenemos a Becky G por Estados Unidos y la tenemos a Anita por Brasil. En otra época, lo que fomentaba la industria discográfica era la competencia entre los artistas referentes, los ídolos. Siempre era como que a un tipo o a una chica se le oponía a alguien y en esa competencia entre dos ídolos era lo que generaba que hubiera mayores ventas, que la prensa se interesara. Era algo así como tipo Cristiano Ronaldo Messi. Claro, bueno, los redondos, los estereos. ¿Esto Queen y el punk? Claro, era siempre la competencia. Resulta que desde hace un tiempo esto ha cambiado por completo y ahora es lo opuesto. Se potencian figuras a partir de lo que se llama el featuring, o sea, la colaboración entre artistas. Pueden ser dos, tres o más artistas que participan de una misma canción y por ejemplo en el caso de Tini ya lleva varios de estas colaboraciones y eso hace que se instale su figura a nivel internacional, que ya está instalada, pero esto sigue alimentando la idolatría en otros países. Esa es la estrategia completamente distinta a la que existía antes. Bueno, ¿con qué seguimos de ti? Tenemos una tercera. Bueno, Jane Campion, que es la directora de The Power of the Dog, El Poder del Perro, la gran película que se vio en Netflix y que mereció para ella un Oscar como mejor directora, salió a decir, salió a hablar justo en el momento en que acá estamos todos hablando de Netflix y del tema de la suscripción y cómo han cambiado las condiciones para suscribirse, ¿no? O sea, restricciones en cuanto a los lugares donde uno puede acceder a la plataforma. Bueno, esto responde a que el propio Netflix está en una crisis económica, muchos menos suscriptores tienen y Jane Campion lo que dice es que ahora Netflix seguramente no va a correr riesgos con desconocidos, refiriéndose a sí misma, si bien ella no es una desconocida, pero sí es una directora de un cine que está cercano a lo que era el cine, a lo que se llamaba el cine arte. Y entonces ella lo que está advirtiendo es Netflix probablemente ya no banque películas como la que hice yo. Que no tengan una rentabilidad prometida. De todas maneras, me parece que ya esa competencia, esa rivalidad entre el cine arte y el cine comercial ya no es tal. Hay películas comerciales que tienen mucho de artístico y hay películas artísticas que han vendido bien y que han logrado recuperar la inversión y encima generar ganancias. Yo creo que El Poder del Perro es un ejemplo de eso. No creo que haya perdido dinero Netflix con esa película. Bueno, fue muy premiada. Fue muy premiada, fue muy vista. Entonces creo yo que esta advertencia de Jane Campion también tiene que ver con decir, che Netflix, no nos cortes la inversión a nosotros que también queremos filmar, queremos seguir filmando. Pero bueno, puede ser una de las consecuencias de estos recortes que está practicando esa plataforma. Excelente, Irti. Llegamos al final del programa. Todas las otras contratapas las pueden revisar en nuestro sitio online y si quieren repasar el programa va a estar colgado en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos el próximo sábado. Viernes. Viernes, perdón.